Dolby es una firma fabricante de maquinaria agrícola situada en el norte de la provincia de Santa Fe, específicamente en la localidad de Avellaneda, que en estos momentos, este fin de semana, está participando de la Agronea 2016, pero que también estuvo en Agroactiva, en Monje, en la localidad de Santa Fe. Dialogamos allí con su responsable de comercio exterior y esto nos decía acerca de la situación de la empresa en el mercado interno y también en lo externo. Estamos en la tercera jornada. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros vemos numerosos productores aquí recorriendo el stand. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por visitarnos en el stand. Sí, hoy la tercera jornada. Realmente muy dinámica la jornada, con muchos productores, clientes, visitándonos en el stand, consultando y, bueno, charlando un poco también de la actualidad. Contame, ¿qué productos han traído hoy? Bueno, hemos traído un poco todas las líneas de productos que está comercializando Dolby. A nuestra espalda tenemos las líneas sembradoras, la AX4100. Trajimos también un poco la línea completa de los distintos modelos de rolos trituradores. El subsolador para til, que es un implemento muy conocido en la empresa. Y traemos un poco para también demostrar, más allá que no es una región algodonera, pero los productos que también fabricamos y comercializamos para productores que se dedican al cultivo del algodón. El cultivo del algodón, digo, ustedes se han convertido en referentes para todos los productores algodoneros con los últimos lanzamientos que han realizado. Es así, digamos, desde el 2006 que estamos fabricando y comercializando la cosechadora de algodón Javillú, que es a través de un convenio con INTA, y en estos últimos años incorporando nuevas innovaciones destinado al productor algodonero, que es un acoplado volcable lateral que facilita toda la logística de post cosecha y una nueva innovación que es la roto enfardadora de algodón. Un producto realmente innovador que recientemente se lanzó al mercado. El ánimo ya cambió, lamentablemente en el mes de abril hemos sido afectados en gran zona del norte, el país también, el tema climático, hubo un factor un poco decisivo en este momento, porque el ánimo del productor había cambiado, pero bueno, hay muchos productores que se vieron afectados por estas cuestiones climáticas, que la producción ya prácticamente estaba para cosechar, ya sea soja, algodón, y que hoy ve, digamos, la pérdida en cuanto a calidad y lo que eso lleva en cuanto a los números finales. Pero las expectativas están, el ánimo a pesar de todo sigue en pie, así que esperamos que este segundo semestre un poco las cosas se vayan reactivando. ¿Se ha abierto el tema financiero, digo, el tema de la comercialización en cuanto a financiación, con los bancos? ¿Ha habido una apertura en cuanto a eso? Está habiendo, está habiendo líneas de crédito un poco para los productores, pero bueno, es el productor el que por ahí termina decidiendo un poco las tasas que se están ofreciendo y analizando un poco todo en un contexto en cuanto a lo que hace a Rinde, en cuanto a la pérdida de calidad y bueno, analizando un poco los números y bueno, también analizando las inversiones que va a encarar de aquí en adelante. Es una empresa que no solo trabaja en la Argentina, sino también en el mercado internacional, ¿no sabe? Seguro, sí, sí, seguimos tratando de desarrollar nuevos mercados, seguir atendiendo y apostando a los mercados que ya veníamos trabajando y hacemos, como antes hacía referencia, un poco con nuestros productos que nos diferencian en cuanto a productores que se dedican al cultivo de algodón, bueno, buscando algunos mercados puntuales, diferenciándonos un poco también con nuestros productos que podemos ofrecerles. Sí, ahí vamos a estar presentes nuevamente este año en Agronea, también exhibiendo un poco las líneas, todas las líneas de productos y bueno, también haciendo algunas dinámicas, algunas demostraciones a campo.